Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de Inazuma Eleven Go Sombra Nos encontramos en el Estadio Desierto después de haber acabado el partido contra el Instituto Universal Y nuestro siguiente objetivo es hablar con la señorita Hills, así que vamos a ello A ver que sucede ahora Gracias por ver el video Ricardo Capitán Capitán, ¿te has hecho daño? Está bien Se ha hecho daño en la pierna y puede que tenga una conmoción, hay que llevarlo al hospital Aguanta, Capitán Doctor, dígame, ¿se va a poner bien? Capitán 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 Tienes que curarte No hay forma de que se recupere más rápido Me temo que no Como mínimo la pierna tardará tres meses en curarse por completo Evidentemente, jugar al fútbol queda descartado No hay ninguna solución Ya veo El Capitán Ha luchado tanto Para llegar hasta aquí Por favor, tiene que hacer algo, lo que sea Si hubiera algo que hacer lo haría, puedes estar seguro Capitán Buenos días después Capitán Ricardo de Rigo ha dejado el equipo Visita a Ricardo en el hospital Pues nada Parece que nos hemos quedado sin un jugador para la final Mientras tanto Al fin has conseguido dominar la técnica Ahora solo nos queda comprobar si puedes mostrarle el camino a Arion Serwin Haré lo que sea necesario Perfecto, volveremos a vernos en la final Sí, gran emperador Ahora lo entiendo todo, Axel Ya sé qué es lo que intentas hacer La final del camino imperial ha llegado El fútbol ya ha sufrido bastante Y lo salvaremos de una vez por todas La verdad debe salir a la luz ¡Vamos a ganar este partido! ¿Preparados para descubrir el futuro del fútbol? Ah, hola Arion, pasa Hola Falta poco para la final ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha podido ocurrir? ¡Ricardo! Yo quería seguir jugando contigo ¡Seguir juntos hasta el final! Yo también Es frustrante Con lo que hemos pasado Capitán Arion Ahora depende de ti Haz que tú No, que nuestro sueño se cumpla Que el fútbol sea como antes Que merezca la pena jugar Podemos hacer que las cosas sean como eran Sí Lo conseguiré, Capitán Episodio 12 El futuro del fútbol Hola, chicos Oye, Arion Has ido a ver a Ricardo al hospital, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra? Todavía le duele mucho la pierna Y lo vi bastante pálido Vaya Todos estamos preocupados por el Capitán Episodio 12 El futuro del fútbol Todos están preocupados por Ricardo El Capitán confía en nuestra victoria Tenemos que ganar el camino imperial No queda otra opción Objetivo Todos están preocupados por Ricardo A ver Quien tiene El Bocadillo Naranja Sankut Ante la ausencia de Ricardo Es nuestro deber como veteranos Cargar con el peso del equipo Tenemos que trabajar el doble por el Capitán Ya sé tú Estoy de un humor de perro Se suponía que íbamos a conseguir Este rollo de la revolución Todos juntos Sé cómo te sientes, OneChamp Pero nosotros no podemos hacer nada La pierna del Capitán No se va a curar por arte de magia El Capitán Gracias. 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 No. Te he dado cuenta de que los ходiram. Que no. No. Queblind. Que. O sea… Y luego. He ido a ver a Ricardo al hospital. Es una pena lo que le ha sucedido, pero no podemos venirnos abajo en este momento. Desde luego. Y ese es precisamente el punto que debemos discutir. Dado que Ricardo no puede jugar la final, hay que designar a otro capitán. Lo he hablado con él, y ambos coincidimos en que es lo mejor para el equipo. ¿Ricardo está de acuerdo? Y así lo haremos. ¿De acuerdo, chicos? ¡Sí! Escuchad, es hora de anunciar al nuevo capitán que os dirigirá en la final. Arion Serwin, sé que lo harás muy bien. ¿Qué? ¿Entonces yo soy el capitán? ¿Yo? ¿Yo, el capitán? Arion, tú siempre estás apoyando a los demás y sacando lo mejor de cada uno. Aunque eres distinto a Ricardo, también sabrás tirar del equipo a tu manera. Estoy convencido. Estoy de acuerdo. Además, gracias a ti hemos podido volver a jugar a nuestro propio fútbol. ¡Has conseguido que una brisa de revolución sople en todos nuestros corazones! Serás un gran capitán, sin duda. ¡Samgook! ¿Ves? Parece que nadie se opone. De... de acuerdo. Y seré el capitán. Así me gusta. Pues ahora que el tema está resuelto, empecemos a entrenar cuando antes. ¡Salid al campo exterior, chicos! ¡Sí! ¿Podré hacerlo de verdad? ¿Podré liderar al equipo? Arion de capitán. Esto sí que será interesante. Desde luego, él sabe cómo unir a sus compañeros y subirles el ánimo. Y él es el que originó esta revolución. Ha sido su convencimiento lo que ha impulsado al Raimon hasta aquí. Tengo plena confianza en él. Por supuesto. A fin de cuentas, compartís algo fundamental. ¿Tú crees? Puede que tengas razón. En fin, vámonos. Que los chicos estarán ansiosos por empezar. Vale. Mark Evans y Ionzer. En mi vida habría conocido a alguien que estuviera tan loco por el fútbol como vosotros. Voy a entrenar al campo exterior Como me alegro de que el entrenador Evans Ha vuelto Ah, y me han hecho capitán del equipo Espero hacerlo bien Voy a entrenar al campo exterior Pues nada Vamos ¿A dónde estábamos? Podría haber hecho el anuncio fuera Si no teníamos que volver Porque aquí no puedo usar el mapa Vamos por otra cosa Nada, vamos Fuera y ya está A ver ¿Qué nos cuentan? Como ya todos sabéis Nuestro rival en la final será el Colegio Monte Olimpo Cuyo entrenador es el propio Alex Zabel De ellos se puede decir Que son un equipo casi perfecto No tienen ningún punto débil Que se pueda explotar ¿Ningún punto débil? ¿Pero entonces? Además Todos sus jugadores Sin excepción Son goleadores No puede ser No puede ser Todo el equipo Eso significa Que pueden marcar gol Desde cualquier posición Eso es un equipo impresionante Aplastaron completamente A su rival En la semifinal Por 16-0 Es verdad La capacidad ofensiva Del Monte Olimpo Es espectacular Pero eso no significa Que sean invencibles Para empezar Concentremos nuestros esfuerzos En perfeccionar la defensa Sí, entrenador Pasemos al ataque Lucian Eh, Arion ¿Estás en las nubes ¿O qué? Presta atención A tu alrededor Nunca se sabe Dónde podrían chutar Los jugadores Del Monte Olimpo O desde dónde Debemos estar preparados Tienes razón Lo siento Arion no está jugando Con su frescura habitual Me pregunto Si le está pudiendo La presión Eh, Arion Esfabila Ahora es el capitán Así que debes dar ejemplo A los demás Sí, sí, sí Buen trabajo, chicos Esto no funciona A este ritmo El equipo se hará pedazos Y será todo Por mi culpa Si estuviera Ricardo Todo iría como la seda Seguro Ya sé Iré a la torre Supongo que Contemplando las vistas De la ciudad Se me van las penas Y también puedo aprovechar Para entrenar Un poco más ¡Hala! ¡Qué bonito! Desde aquí se ve Hasta el hospital Me pregunto Cómo estará El capitán ¡Ostras! Si ahora el capitán Soy yo No termino De hacerme la idea Ah, ahí estás ¡Eh, Arion! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué pones esa cara? ¿Ya no te acordas De tu viejo amigo Harley? Lo pasábamos Bomba en Okinawa Claro que me acuerdo ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Qué le trae por aquí? Hoy que jugabas En el equipo de Mark Evans Y no pude resistirme Aparqué las olas Y me vine directo aquí Para ver la final ¿Qué tal os va Con él? ¿Sigue teniendo Ese entusiasmo Tan contagioso? Sí Pero Harley ¿De verdad has venido Desde Okinawa Solamente para ver el partido? Pues claro, chaval Y eso que los aviones Me dan respeto Por cierto ¿Es verdad Que te han nombrado Nuevo capitán Del equipo? Sí Aunque no estoy seguro De ser la persona Adecuada para el puesto Para el carro ¿Qué clase de actitud Derrotista es esa? ¿Recuerdas aquella vez Que jugamos al fútbol En la playa? Ese día se me ocurrió Que el fútbol Es como el inmenso océano El balón se mueve De un lado para otro Como las olas Y un partido puede fluir Como van y vienen las mareas Como capitán Debes tener un corazón Grande como el mar Para que todos tus compañeros Tengan cabida en él ¿Sabes? ¿Grande como el mar? Eso es Confía en mi, Arion Todo saldrá bien Tú has jugado al fútbol En las playas de Okinawa No hay ola Que debas temer Muchas gracias Ahora me siento Más animado Me alegro de oír eso ¿Qué te parece Si damos unos toques Al balón Para recordar Los viejos tiempos? Me encantaría ¿De qué estarán hablando Esos dos? Por cierto Darren Muchas gracias Me han contado Los consejos Que le diste a JP El pobre no se dio cuenta De quién eras Hasta más tarde Le dio tanta rabia No haberte pedido Un autógrafo Me voy a poner colorado Mar Volverás pronto A la liga profesional ¿Verdad? No veo el momento De que volvamos A enfrentarnos En el terreno de juego Con la nueva Super técnica Que he desarrollado No me vencerás Ni en un millón De años Ja 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 Acepto el reto Al día siguiente Tía Silvia Está sonando tu teléfono Tengo las manos ocupadas Arion ¿Puedes contestar tú? Dígame Esa voz Tú debes de ser Arion Sherwin ¿Me equivoco? Justo quería hablar contigo ¿Podrías reunir A todo tu equipo Y venir al cuartel General de resistencia? Ya me encargo De avis Yo me Ya me encargo De avisar A los entrenadores Evan y Sars Os espero allí Ha colgado ¿Pero quién sería? Bueno Ha dicho Que ya había hablado Con el entrenador Evans Así que será mejor Ir pitando Al cuartel De la resistencia Me voy Tía Silvia Me pregunto ¿Quién sería? Pues vamos A intentar Descubrirlo Yendo al cuartel General De la resistencia Que está Evidentemente En la Royal Academy Vamos a intentar Esquivar A ser posible Las pachangas Siempre y cuando No nos vean No nos van a Atacar Así que Y aparte Hay que ir al cuartel General No hasta El interior Ah Ya estáis aquí Os estaba esperando Xavier Jordan Cuánto tiempo Sin vernos ¿Eh Mark? Lo mismo te digo Jude Si no me equivoco Tomaste el apellido De tu padre Cuando heredaste Su empresa Dicen que Xavier Siller Es un tiburón De los negocios En realidad No habría conseguido Nada sin la ayuda De Jordan Y mis amigos De la residencia Don Sol Tenemos una especie De acuerdo Xavier Es el presidente Y yo su ayudante No os hacéis una idea De lo ocupados Que estamos No tenemos Ni un segundo De respiro Ya veo Pero se os ve Con mucho ánimo Xavier Jordan ¿De qué me suenan Esos nombres? Un momento Son Los famosos Jugadores Del Inazuma Japón ¡Cómo mola! Tengo delante de mí A dos leyendas Del fútbol Y los hemos conocido A los dos A la vez Me firmarán Un autógrafo Mark Arion Os he llamado hoy Por una razón importante Jordan Dales los documentos Ahora mismo Son las pruebas De Las irregularidades Del sector quinto ¿Cómo? Hemos encontrado Evidencias De movimientos Ilícitos En sus cuentas Esto da una proeza Que hayan conseguido Ocultarnos Hasta ahora ¿Eso significa Que el sector quinto Ha violado la ley? No puede ser verdad No es propio de él Ya Eso pensaba yo también Por eso Redoblamos nuestros esfuerzos E indagamos aún más hondo Y descubrimos Algo sorprendente Es probable Que Alex Thabert No sea la persona Con más poder Dentro del sector quinto ¿Cómo? ¿Quiere decir Que hay alguien Más importante Moviendo los hilos? Aún no podemos Decirlo con seguridad Pero seguimos Investigando Cuando investigamos A 5 IDEA Nos topamos Con un proyecto Bajo el nombre En clave Dragon Link Nuestro grupo De hackers Los Tecnocorsarios Está colaborando Con Xavier Para llegar Hasta el fondo De este asunto Os lo agradezco Cuento con vosotros Bueno equipo Es hora de entrenar Hoy iremos Al campo De la ribera Adelantaos Y yo os veré Allí más tarde Si entrenador Arian Tengo que hablar Algo contigo En cuanto lleguemos A la ribera Vale Que extra Que perra contar Mark Ahora es tu turno De ponernos al día Cuando dejaste el rey No investigaste Solo las instalaciones De entrenamiento De imperiales Sino algo más ¿Verdad? Si Descubrí otra cosa Las verdaderas intenciones De Axel ¿Y podrías contárnoslas? Pero a todos No solo a ellos El futuro del fútbol Habla con Víctor En la ribera Que el sector quinto Ha cometido un delito ¿Habrá algo detrás De todo esto? Bueno ¿Y de qué querrá hablarme Víctor? Pues nada Tenemos muchas incógnitas Pero las vamos a resolver En el próximo episodio Porque yo dejo este por aquí Gracias por verlo Podéis darle si os ha gustado Favoritos os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme Preguntar dudas Opiniones y sugerencias En la caja de comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Inazuma Eleven Go Sombra En otros vídeos En el canal de YouTube O en los directos en Twitch Adiós Adiós